Últimos días de promociones en Springwall Center Corrientes. Siempre con la premisa de hacer del descanso un verdadero placer, Springwall Center Corrientes ofrece sobre el final del mes de marzo promociones especiales en algunas de sus líneas. Los modelos SL4000, BL510 y BL300 están disponibles con 45% de bonificación. El conjunto de colchón Isomier S6 tiene 50% de bonificación. El Rumi u organizador, en medidas de 1, 2 y 2 plazas y media, también exhibe 50% de bonificación. Bien vale la pena destacar el SL4000, un modelo de alta gama con resortes individuales, espuma visco, superficie lisa y aroma de eucaliptus, una conjunción de ventajas que hacen del descanso un verdadero placer. Es dable destacar que todas las líneas de colchones Isomiers están fabricadas con tecnología de avanzada y materiales de altísima calidad que garantizan un confort superior, resistencia y durabilidad. Las formas de pago benefician a los titulares de tarjetas del Banco de Corrientes que pueden pagar todos los días en 12 cuotas y 10% de bonificación que se refleja en el resumen. Sigue vigente, ahora 12, los días jueves, viernes y sábado. Sigue vigente, ahora 12, los días jueves, viernes y sábado.